Con carne, verduras y unos cuantos ingredientes más, haremos un delicioso estofado de carne para que compartas en familia. Así que comencemos. En un sartén bien caliente con un poco de aceite de oliva, primero vamos a sellar la carne. Le vamos a agregar un poco de sal al gusto. Giremos para que la cocción de la carne sea pareja y dejémosla cocinar hasta término medio. En este punto agreguemos pimentón rojo y cebolla blanca en julianas. Agreguemos nuevamente un poco de sal al gusto. Dejemos cocinar por 5 minutos para que se integren los sabores. Un estofado siempre es una preparación de cocción muy lenta, pero con sabores muy concentrados. Ahora vamos a incorporarle la salsa de ají picante. La puedes conseguir también como salsa mexicana. En la despensa de cualquier supermercado consigues. Es una salsa rústica que se hace a base de ají. Y esto le va a dar el toque picante y delicioso a este estofado de carne. Por último agreguemos un poco de Coca-Cola y dejemos que el fuego haga su trabajo por unos 10 minutos aproximadamente. A medida de que los líquidos van haciendo su reducción lentamente, el estofado va ganando sabor y textura. Un buen estofado siempre queda untuoso y muy sustancioso de sabor. Este estofado ya quedó perfecto. Lo puedes acompañar con arroz, con puré o rellenar unas fajitas de carne y te aseguro que te van a encantar. Yo lo voy a acompañar con mozarella de búfala. El lácteo o el queso es lo único que corta un poco el picante. Por eso quiero acompañarlo con este queso que es uno de mis preferidos. Y también voy a acompañar con unas cuantas tortillas de harina de trigo para mojarlas en la salsa y también rellenarlas con este estofado de carne picante que quedó delicioso. No olvides regalarme un like y comenta cuál es la próxima receta que quieres aprender que con mucho gusto y cariño te la voy a preparar. ¡Hasta la próxima!